Si sale Paraniens 2, deberían dejar solo Paraniens 2 activo O sea, como puedes decir así, Paraniens 1, ¿no? Lo quitan, Paraniens 2 Pero el mismo boquillo No sé si me entiendes Paraniens 2, ¿no? Si queda algo ulti ahora sería una locura, ¿eh? Vale, tengo ulti Bienvenido, pochita Buena Buena, que buena, que buena mi equipo Buena mi gente Que falla aquí derechos por la puta cara Eso es... Lo que viene de fabrica, ¿no? Es el imbécil My spirits have been raised These spirits do not rest I will not die Not yet, amigo Hola Venga, verga ¿Cómo le baja la vida al Parani? Qué puta locura Es otro ulti Veo que no le sube la vida Para jugar con Kronzer 1 Cargar dos ultis en cuatro minutos Está muy bien Uf, se ha metido muchísimo el Baric No estoy, nada, nada Cagada Me mata Ah, vale, bien Muy fácilmente, diría No estoy, nada, nada Muy bueno, el Nando. Madre mía, cómo he curado a la Ivy Qué puta locura, cabrón Qué puta locura No, soy mejor team de España, literalmente O sea, literal Y procede a fallar un critter Eso . Oh, no. hay salvo se meto la de ala esta me muero esa diosu me ha salvado, literal voy a caer ulti lo mas rapido posible voy a caer ulti voy a caer ulti voy a caer ulti no la he salvado la ulti era para ella, literal la que no se hayan piqueado el rejuvenecer bueno, en particular voy a caer ulti oh 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 ok 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 ¿Cómo estoy curando, chaval? No te voy a morir, no te voy a morir Tío, está con una autoactiva Le he puesto a la casa y piquear Come polla No te voy a morir No te voy a morir No te voy a morir Vete, 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 Baric Cositas, ¿no? De Baric Hay un maja Es la ulti, que locura Es la ulti, que locura Mira las tres ilusiones, chaval Las tres ilusiones eran ciertas ¿Cómo he jugado? Es que ponerme el puto el mote de mierda del puto Jaimeras Es que me la puto pela Es que ¿Cómo juego, tío? 243.000 Poco, poco Pero qué gozo El emote que me refiero es este Que el emote se llama Jaimeras ¡Que no soy yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!